9.20 No, yo lo veo muy grande, pero es mío Alejandro Ay ¿Está bonita? Paula No, ese es uno de los moderadores de ahorita El que me envió Ay, yo adiviné, jaja, yo adiviné 16, tiene 16 Dos años no está Ay, no, ya Guau Uy, ¿dónde les da pena esto a Juan? Es que hay 44 personas Paula, ¿en qué momento? Eran alas Ay, ¿dónde les da pena eso a Juan? Es que Ay, no, yo no quiero que lo vayan a comprar Voy a ver cómo van los seguidores Y manden rosas y cuequitos Rosita Vea que me salía el live y me apareció De unas tipas que les estaban donando un narco Ay, yo quiero que me done un narco Ay, yo quiero plata Bailas Bailas Bailo, sí Rosy, mandan una rosa Dos rosas baila Si mandan Si mandaban Cinco rosas bailo Ay, sí, todo por plata Todo por plata Yo soy la mañana Manager Manager ¿No se me ha seguido seguidores? No, nada Nadie me ha seguido No, yo tampoco Henao me envió cuatro, cinco Cinco rosas Ay, este sapo Me tocó baila Pone algo en el spot y puede Por el momento ¿No es la que se apaga Sanchez? Ah, bueno, entonces Hagan Pongan Espera, ponganmelo así Esperen, yo Yo bailo Hace el EG Ah, EG le mando 5 discuchas y si te mando un león si me mando un león si me mando un león le da el número de whatsapp no, pero es un poquito no, me le da un peloto le da el número de whatsapp me le da un peloto me le da un peloto me tiene plata para un león segura o es loco así me le da un número de whatsapp me le da un peloto si, me le da un peloto ay, ya, ya mismo no, me le da un peloto me le da un peloto me le da un peloto y por eso es que no tiene plata para un león amor, ¿quieres saber cuánto vale un león? venga, yo le muestro cuánto vale un león regalos, regalos, regalos mire, un león es ese, espere león, león, león ¿dónde está el león? el león es uno de los regalos más caros de acá ¿y las rosas cuánto es? mire, el león más pequeño mire, el león vale 34 mil monedas y eso es 34 34 mil monedas vea, yo le muestro eso bueno y si le mando 5 leones me lo pillo mentira, que no todo lo que yo estoy diciendo es obligado por si le mandan eso al novio ajá, es obligado yo no tengo novio ajá a ver, Charlo yo no veo ningún anillo yo no veo nada que me comprometa eh, hola eh, hola hola ¿cómo estás? déjame usarla oye, pero me envían platica o no ¿tienes tatuajes? no ojalá un león o un dragón ¿cuánto vale el dragón? ¿cuál es el dragón? metimos ay no yo quiero plata también quiero plata también envía ay ay, ¿qué es eso? ay ay no vimos nada no vimos nada manden mandenme los dos para saber cuál es más linda no sé mi amor pues mandenme no, mandenme un leoncito un león un león es poquito y raga di no no, no voy a decir nada ay, ¿cómo estás de Portugal? ¿ah? ¿qué? me convierto en un león ah hagan preguntas hagan preguntas hagan cosas llego a las 10 rosas y y qué pónganme en reto si llegué ay, se afagó ¿usted no te va a fargador? no, está arriba bájelo no, pero eso ¿de dónde eres? el que se unió nivel 25 ese que se unió nivel 25 como que me cayó bien ¿de dónde eres? porque yo me envía las cositas y soy de nivel de Medellín dije ya va ay, necesito un moderador que esté poniendo a mi je porfa dile a tu amiga que se muestre cuántas veces se las voy a tener que mostrar Marica la muestra como 7 veces por la postre sí y el león soy yo ah, no pero es que no conmeme la pijama de Stitch su amiga tan linda ay, ella es hermosa yo la amo póngame a mí si unió con la invitación pero si a usted ya lo puse de moderador corazón pero si usted sabe ¿qué? ¿qué le dije? no, yo ya lo puse como moderador es mía es mía 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 ¿de dónde, hijo? a Paula usted es él ah ¿tú has visto?